Bien, estamos con Leandro Evangelisti, después de una charla del plantel, hola Lea, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, contame qué pasó, cómo lo viste vos. No, ante todo, como hace un ratito le pedí disculpas a mis compañeros, al cuerpo técnico, no puede pasar lo que hice, así que también pedirle mis disculpas a toda la dirigente del club, al presidente Pablo, que le inculca deporte a los chicos y nosotros somos profesionales, vivimos de esto, no podemos caer en un error así. El partido tenía que tener los 11 y yo prohibí a mis compañeros de poder terminar los 11. Si había algún expulsor, que sea prospicio de alguna jugada, de sí mismo de partido, pero no una extra futbolística, como lo que me pasó. Lamentablemente no es justificativo, pero nos dejamos llevar mucho por todos los rumores que todos sabemos que hay de la gente de Chivilcoy, en mi caso me jugó muy en contra. Y bueno, arrepentimiento, pero también de saber que ya está, que ya la página hay que pasarla rápido y pensar en lo que viene y que esto no haya ocupado todo lo bueno que conseguimos. Creo que no es fácil conseguir un ascenso y ganarlo de punta a punta como lo logramos. Así que bueno, ahora vamos a tener un buen tiempo para preparar el Federal A. Me gustaría poder seguir en el club, yo estoy muy cómodo, hace años que no encontraba mucho así. Así que me gustaría seguir y apuntar al trabajo, que fue lo que nos dio los frutos del anterior torneo y lo bueno que es tener un buen tiempo para poder trabajarlo. Dando vuelta a la página, Camioneros tiene mucho para construir de aquí en más y nos va a tocar jugar un campeonato que es realmente muy competitivo. Camioneros tiene todo para jugar un Nacional B, pero bueno, hay que jugar el A. Hay que jugar el A, el club, no todos los clubes, no todos los clubes tienen estas instalaciones. Los jugadores lo tienen bien, tenemos material de trabajo, estamos al día que para el jugador de ascenso es muy importante. Así que tiene muchas condiciones como para poder obviamente pelear un nuevo ascenso. Lea, en las buenas, pero en las malas mucho más. A seguir adelante. Bueno, muchas gracias y bueno, a tener presente más las buenas.